Van a empezar a grabar el juego Bien él, arriba Lo hacemos más atrás Martín ¿Dónde está? Acá está Yo voy a ayudarlo Estamos grabando la puerta Uh, déjamelo a mí Toma la concha Se lo piden acá Mirá Acaba Pablo No lo piden Uy, viene para mí Uy, la araña Uy, la araña Uy, esa que grita me tiene los huevos Tomatela, anda a gritarle la concha de tu hermana Uy, delerce Arregla ahí, repara ahí La puerta La puerta, Nico Ah Bueno, pero pare la puerta Ah, pero tiene el 50% Ah, pero igual, Bolivia El 50% que no te quiero dar cuenta Chiquito 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 Pablo Ah, acá atrás hay más A la araña, boludo Chiquito Pablo Tira uno que tira misiles 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 Si, boludo, para eso te dije que está aquí Si, y las que vamos a dejar No subo más la habilidad de la concha de su madre Uff Si, ahora llame la puerta, llame la puerta Mada la concha, tu hermano ¿No se murió? Si, no se se... ¿A dónde se ponen los otros? El médico, la concha de la... Pará, que me van a romper la puerta Ah, bueno, para que voy Yo la tapo y voy curando ¿Están ahí los bichos? Si, está lleno Ah, la mierda, no lo que viene ahí Oh, mirá, salta Jejeje Si, si, viene Uy, la derecha, Nico Uff La van a romper esta puerta Córrense que tiro dos bombas Córrense, córrense No, chabón, te la hice Esperá, cuantéme un poco Esperá, cuantéme un poco No entiendo nada, no No, me mataron la concha, tu madre Si, porque hiciste mal, boludo No, pero ya la estaban por romper Por más que la atapé, ya me la rompen igual Uff, acá viene un gordo ¿Con qué hice peso? No, necesitas romper No, necesitas romper No, necesitas romper Quedan ocho segundos, negro de mierda No, 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 no Si, acá está uno, este lugar Voy a guardar Vamos Uy, pensé que me había quedado dentro Voy a guardar Uy, ven, una puta Uy, ven, una puta ¿Alguno quiero un hacha? No No Lo volví una vuelta carrera para atrás, digo, eh Jejeje Esta es cospeta No, se agranda ahí, ¿te acuerdas que ayer nos suicidamos ahí? Que se huyó Rodri ahí, boludo Echamos el taller no puedes salir, porque Puedo cubrir acá Yo cubro acá Y este rincon Sí, que cubre esta punta no No, no, no No, no, no Durame, curame que estoy prendiendo por acá Ah, qué estoy, Pablo, eh Ahí viene, incluyme, tengo un hacha guardalo, te quedé sin bar si, entremos acá y tapemos esta, vení Mico, vení ¿dónde está? entra y cerremos esta no, no, falta Pablo, falta Pablo, Pablo, vení dale, boludo Pablo, le gusta la adrenalina se tira entre toda la becha y dice, matenme listo vamos, no, habrá que quedarnos acá en realidad, porque como se abre esa puerta está llena de bicho si, 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 tiras un par de bombas una persona en la vida vení, me ayudamos vamos bien, vamos bien llenamos tan mal está lleno acá, ¿no? si, lo vuelvo a cerrar con la panela, mantenerla que no, no se rompa si, 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 nos vamos a mantenernos se maten tranquilo una pajada pero no se va en el juego no, boludo, estamos acá, no nos vamos esta también se cierra, mirá oh, no, no se cierra oh, no, se cierra esa vení, Mima, deja esa, cerremos acá si, pero para de la concha de tu hermano no, no, no se cierra nada tampoco vamos a quedar como los hamsters, boludo, no se cierra no, no se cierra dale, boludo, que me caga palo yo pará, Diego, yo pará, que yo tengo que colar ¿qué, qué, qué? ¿qué, qué, qué? que se colar no, pero la concha del zombi de mierda este ¿qué dice? la concha del zombi de mierda este Martín, te quedaste sin bala, boludo sin malar? esto se puede se quedó sin parar Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme No, ya está, deja la puerta esa, boludo Está en la puerta esa No, 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 no Salgan de ahí, salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Ah, me quedé trancado Dios santo Granada No, no, no No, no Tontuolo ¿Cuántos Jason había la concha de tu madre? Sí, está Jason, sí Uy, cómo zafamos vos, ch No, no Que necesite curar Ya te quito, pago Curalo, pago Ay, ya, concha Acá viene un par Chau Mientras que no venga el Jason, si lo llevo puesto Voy a avisar, Martín Si viene uno, bros Entre los ojos Che, quedó puerta ahí Si esa cierrela, no ¿Dónde? 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 No, no es Jason, bossy No, no es Jason, boludo Ah, a ver Jajaja Este me hace pegar unos cagazos, eh Jajaja 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 se siente el mar de la noche en su parte de la corredilla a pesar de su actitud el fin en su lado como a maravillón para ver la bomba para todo a ver si hubo que fuese aquí en todo que hicieron que hicieron el equipo en el siglo el conflicto mucho Toma la puta que te ha reparado